La marca de moda MNG presentó su colección Primavera-Verano 2014 con varios diseños en un evento que vistió de gala el Club de Equitación Pulté. Dentro de las prendas que se adaptan al clima veraniego de la capital, las modelos lucieron estampados, chaquetas de cuero, suéteres de hilo y colores neutrales que incluyen los básicos para cualquier hora del día. Además, lucieron vestidos de la temporada con una combinación de múltiples diseños que se adecúan a eventos casuales y formales. La cantautora Flaminia compartió varios de sus temas y algunas versiones de otros artistas con los presentes.